En domingo 30 de abril se realizará la primera carrera de montaña El Molino en los pueblos del sur del Estado de Mérida, un evento deportivo que rendirá un merecido homenaje a los productores agrícolas del municipio Arzobispo Chacón. La población de El Molino será el epicentro de la primera carrera de montaña que tendrá como objetivo homenajear a los productores agrícolas del municipio Arzobispo Chacón. Esta actividad deportiva que reunirá a la gran familia de los pueblos del sur del Estado de Mérida y que es organizada por la Fundación para la Realización de Eventos Deportivos, Funde Eventos y el Club Deportivo Los Cóndores del Sur, se realizará el domingo 30 de abril con punto de partida y llegada en El Molino. Serán 11 kilómetros de exigente y bello trayecto que recorrerá el Urao, el Callejón de la Aguada, la Cuchilla y la Rosaleda, lo que convierte a esta carrera en una excelente opción para los amantes de las carreras y caminatas de montaña, quienes podrán competir en las categorías Juvenil Masculino, Adulto Masculino y Femenino, Master A y B Masculino y Femenino y Master C Masculino. Esta carrera también fue pensada para los atletas foráneos, por lo que el comité organizador realizará las inscripciones en la sede de Fundaventos en la ciudad de Mérida, cuyo costo incluye traslado, comida, refrigerios y alojamiento, por lo que Neudi Monsalve, director de Fundaventos, invitó a los interesados a inscribirse y reservar con tiempo su cupo, ya que esta oferta será solo para los primeros 80 inscritos. En cuanto a la premiación, la misma consistirá en efectivo para los tres primeros lugares de cada categoría, así como medalla de participación para todos los que crucen la meta. Robinson López, NT Noticias.